El director general de Carabineros de Chile, Mario Rosas, renunció hoy luego de un operativo policial donde resultaron heridos de bala dos menores de edad este miércoles en la ciudad de Talcahuano, 500 kilómetros al sur de Santiago. He aceptado la renuncia del general Mario Rosas, pero quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el general Rosas. Aún no se ha esclarecido el hecho en que ayer por la tarde efectivos policiales ingresaron al centro Carlos Macera, organismo adscrito al Servicio Nacional del Menor en Talcahuano, y dispararon sus armas reglamentarias hiriendo de bala a dos adolescentes de 14 y 17 años. Los menores no presentan riesgo vital, según indicó la directora del Hospital de Talcahuano, Patricia Sánchez. La administración de Rosas siempre estuvo bajo la lupa, especialmente desde los hechos del denominado estallido social, del 18 de octubre del año pasado, cuando su labor fue cuestionada por organismos de derechos humanos, por el uso excesivo de la fuerza y represión a manifestantes de parte de los uniformados, derivando incluso en personas que sufrieron lesiones irreversibles. ¡Ellos son los que matan sin razón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!